En el 89 Fontana Yo ya me había curtido Ahora en Perris con mi esposa y mis lindas hijas Saludos pa' mi carnal, compadre y primos ya saben No he de rajar, sale a mi papá Esa gente que critica las envidias son los más absurdos No piensan como uno Soy humilde, todo lo que tengo me lo he ganado laborando Y a mi rancho vamos cuando hay descanso Me la paso a gusto en familia Con la banda y trueno el cuerno para arriba Cuando ando aquí he estado, ya saben enojado Soy de cuidado, no le busquen porque tiran Me divierto en la ruta, no falten los racers Y allí en mi cumpleaños en Las Vegas solo es pa' disfrutar No pa' pantallar, con tatuajes y con barba la navego Mil gustos las rocas, y se metan las rocas Soy humilde, todo lo que tengo me lo he ganado laborando Y a mi rancho vamos cuando hay descanso Me la paso a gusto en familia Con la banda y trueno el cuerno para arriba Cuando ando aquí he estado, ya saben enojado Soy de cuidado, no le busquen porque tiran Lyric Music ¡Gracias!